Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo A grandpa, rest in peace Take care Que tengan la fortaleza para poder Asumir esta pérdida y que en sus corazones el Señor nunca dejará de existir Porque quedan los recuerdos, todas las experiencias vividas Y sobre todo el amor y los valores que les ha inculcado desde pequeños De nuestros corazones, siempre Él va a estar en nosotros Puesto que para mí también ha sido como un padre Y nada más Como un padre para mí también Porque a mí me ha abierto de mí, me ha crecido juntos en sus manos Porque estaba junto con los niños Y nada más, gracias Por su educación, ha sacado a nivel, a casi todos profesionales De lo cual nosotros seguimos, los ejemplos Y yo la verdad que te siento mucho Gracias Padrino de bien triunfo Muchas gracias No tengo más palabras, tengo mucha pena por él Me despido con todo corazón, padrino Estamos en últimos días de tu hora que te vas a ir de lejos Y nunca te vamos a ver de cuerpo, espiritualmente nos acompañarás a nosotros Padrino, siempre le pido la bendición A nuestro señor, a toda la familia, a mi tío Aurelio, a todas las mamías A sus hijos, a mis primos, a mi madrina Adiós, padrino Nos ha dejado a todos, a todos, me sembra menos triste Pero yo estaba hasta el último momento con él Nunca lo he dejado llorar Y ahora en mi corazón lo llevo todo presente de todos sus recuerdos Nunca me olvidaré de él Porque es el único que le he amado Tú te has ido, pero tú estás aquí Tu espíritu está aquí con todos nosotros Gracias, tío, por habernos enseñado Por habernos tenido en su casa Todos tus sobrinos Mario Te quiere mucho Eternamente Gracias, tío Hasta luego, tío Y creen en Jesucristo Aunque hayan muertos Vivirá Como así el cabece del sacerdote Eso tenemos que Eso tienen que tener En su cabeza Bien claro Y también esperar La resurrección de los muertos Señor Jesucristo Yo siempre vivo para interceder por nosotros y por todos los hombres Enséñanos a ofrecer el sacrificio de alabanza por los difuntos para que sean absueltos de sus pecados Que han venido a Estados Unidos Que han venido a Estados Unidos A mi hijo Bodo Mis hijas Esta alegría nos ha regalado para ver el jugo de la vida de nosotros Muchas gracias a ustedes Mi familia Todos somos familiares Gracias Bueno, yo también Les agradezco mucho que estén Aquí acompañando A mi padre En nombre de mis hermanos que están en Los Ángeles Que no pudieron venir Pero sé que yo no esté lejos También le agradecería De mucho corazón El despedirse de mi papá Les agradezco Y Gracias De tu corazón no tengo palabras más Que decirles Aplausos Los convoco a todos Que por favor La familia se una Hermanos Sobrinos Y ya Olvídense De Problemas Pasados Hay que seguir para adelante Muchas gracias Y Dios los bendiga a todos Por venir Una vez más A acompañarnos a todos Mañana Estaremos enterrando a mi Querido padre Pues Ojalá que también Nos puedan acompañar En esta última velada Que va a ser mañana Muchas gracias Y siempre están Deseosos de estar siempre con mi padre Los que los conocieron Saben quién fue Los que los conocieron Saben de que mi padre Convivió con ustedes De una u otra manera Les agradezco la verdad Y que me perdonen Algunas Que nos disculpen Algunos detalles Que por ahí Por motivos Obvios No podemos Realizarlo Obviamente Este evento Nos ha agarrado A fría Por decirlo así ¿No? Que les puedo decir Estoy muy halagado Y yo me siento muy orgulloso De que mi padre La verdad Ya ha tenido Personas como ustedes Que los hayan amado Muchas gracias Y con un corazón Súper grande Y desde aquí Yo pienso De que todos Nos vamos a recordar así Como un hombre feliz Contento Y que quise a todo el mundo Y que tenía un corazón Muy noble Gracias a todo el mundo Por venir Y ¿Qué más le puedo decir? Que me llevo Muy bonitos Recuerdos de mi abuelo Es un hombre Respetado Amoroso Y ya Querido por todos nosotros Llegaba la Navidad Y todos los hermanos Teníamos que estar Sentados Y cerrar la puerta Y compartir el paletón El chocolate Todo Todo junto Pero luego pues Cada uno de mis hermanos Empezaron a hacer su vida Por aquí Por allá Ya nos alejamos ¿No? Cuanto más teníamos Hermanos nos alejábamos Pero siempre Nuestro padre Ha sido nuestro padre Vivo siempre En nuestro corazón Por más lejos Que hemos estado Siempre nuestro padre Es el primer hombre Que está en nuestro corazón Entonces Yo la verdad En este momento Les agradezco Infinitamente Que nos acompañen La verdad que Este momento Para mi es muy grande Muy emotivo Veros a todos A la mayoría De la familia Reunido Un momento No quiero emocionarme más Quiero decirles a todos Que los quiero mucho Y que pues Me siento muy Acompañado De todos Muchas gracias Todos nosotros Veo el ambiente Y veo las energías Que ustedes están Enganando Y sé que mi papá Está aquí Recibiendo eso Recibiendo el calor El recuerdo Porque mientras mira Viva en la mente En el pensamiento De las personas Mi papá Siempre va a estar vivo Que lamentable Todavía Han llegado Mesías De Estados Unidos Me dijo Han llegado De España Será Bien Será Último ano ¿Cómo será? Bien ¿Cómo será? De todas maneras A todos Los Tengo A todos Besitos Gracias Más Y todo Todo Y ya Para mí Con su Y Gracias Nada más Señores Demetro Mesa Presente Demetro Mesa Presente Demetro Mesa Gracias Gracias Que diga mamá A todos Gracias Agradezco Bastante Por su Besita Y todavía Han Llegado Mesías De De Estados Unidos 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 Do Y De Estados Unidos Nada más, señoras. ¡Eh! ¡Aplausos!